La exposición del futuro al pasado, el Museo del Prado, visto por los artistas españoles contemporáneos, ofrece 24 visiones de autores que han escrito una página más en el desarrollo del arte en España y lo hace desde las salas del Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente de Segovia. Se puede ver como una exposición en la cual hay ese maravilloso encuentro entre el arte del presente y el pasado. La muestra, que permanecerá abierta hasta el 1 de septiembre, está organizada por la Fundación Amigos del Museo del Prado, junto al Esteban Vicente, y ha contado con la colaboración de la Japan Tobacco International. 12 hombres y 12 mujeres que aportan 72 obras de diferentes generaciones, estilos y técnicas, a través de las que han entablado un íntimo diálogo con el arte del pasado, atesorado en el Museo del Prado. ¿Qué mejor diálogo puede tener un artista del presente con el pasado artístico que el que plasma a través de la creación de una obra que así lo patentiza? Una soberbia exposición, no solo por la calidad que está refrendada por todas las trayectorias de todos los artistas. Nombres que no necesitan presentación, como Miquel Barceló, Carmen Calvo, Naya del Castillo, Eduardo Chillida, Ramón Gaya, Uca Lele, Antonio Saura o Soledad Sevilla, ofrecen a través de su aportación un recorrido por la historia del arte de España desde 1950 hasta hoy. Yo también me atrevería a pediros que lo compartáis sobre todo con la sociedad civil, porque yo creo que es una exposición magnífica y creáis un halo de complicidad con las obras de esos artistas de las épocas anteriores. Y yo creo que poder disfrutar de Uca Lele en el inicio, como hemos hecho en esa traslación al Velázquez y acabar con esa interpretación, cuando menos sui generis, de Barceló, yo creo que es importante. La exposición se completa además con un amplio programa educativo, un ciclo de conferencias y visitas guiadas. Todo está alrededor a la sombra del Prado y de miradas cruzadas. Para el público en general va a haber cuatro recorridos a colegios e institutos que están ya convocados antes de que termine el año escolar. Para asociaciones culturales también va a haber para familias y niños y desarrollaremos un ciclo de conferencias y convocaremos a dos artistas presentes en la exposición para que nos hablen de manera directa de su específica relación con el Museo del Prado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!